Se que duele tanto recordar Y si tienes ganas de llorar Pero me quiero amar mirándote a la espalda Ya no, nos queda solo un chance mal La historia está por terminar Y no quiero pensar que no valió de nada No hubo nadie que me amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por esos días llenos de sueño Por la sonrisa Que no volverán por ese beso Que estuvo a punto de matar Que seamos cuello Un momento Con los riqueños Yo sé que al fin la vida seguirá Que alguien más encontrarás Y que lo nuestro solo fue un rastro del pasado Ven, hay algo que no estuvo bien Y solo por última vez Finjamos vida que esto aún no ha terminado No hubo nadie que me amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por esos días llenos de sueño Por la sonrisa Que no volverá por ese beso Que estuvo a punto de matar Seamos cuerdos Un momento Por los recuerdos Dime Carrillo El talentoso Dime tú, dime tú, dime tú Sí, baila El dúo Perfecto Solamente malpica Solamente malpica Tiene la ubicación Tiene la visión Yo Bachelet Record Clásico Más que un flow Un estilo Por esos días Llenos de sueño Por la sonrisa Que no volverá Por ese beso Que estuvo a punto de matar Seamos cuerdos Un momento Por los recuerdos Por los recuerdos Por los recuerdos